No estás más amigado, corazón Quiero que el alma solo de vosotera Y si ya no lo debo verte Porque vos me soñé Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de vivir A poderme para mí, tú eres mi Dios En tus besos soy volado En la vida y en la vida En amor y en la canción